A mí me da la impresión de que la palabra para vos es importante. Sí, muy. Creo que lo que más me interesa tanto en el cine como en la pintura, como en la escritura misma, son los lenguajes. Soy una observadora y una estudiosa de los lenguajes. Y mi meta, mi desafío constante es tratar de expandir los lenguajes desde adentro y no estudiándolos desde afuera como productora de arte. Y la palabra probablemente sea el mínimo común divisor de los lenguajes. Es como que es puramente lenguaje.